La situación de orden público e inseguridad que sigue viviendo el departamento de Antioquia continúa impidiendo el paso de los vehículos que transportan gas natural comprimido hacia diferentes municipios. En otros, el servicio ya se ha normalizado. El desabastecimiento de gas en Urabá se extendió al corregimiento de Nueva Colonia en Turbo. Venimos restableciendo el servicio de gas en las diferentes poblaciones. Iniciamos por el Urabá y lo mismo estamos haciendo en las diferentes zonas del departamento. Actualmente nuestros vehículos se dirigen hacia el municipio de Urrao. Continúan con desabastecimiento de gas natural, Remedios, Urrao, Frontino, Carepa, Chigorodón, Ecoclí, Turbo, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Mutatá. El servicio fue restablecido en Arboletes y en la estación de servicio La Navarra para el tanqueo de gas natural vehicular en apartado. El municipio de Frontino y el municipio de Remedios tienen ausencia del servicio y todavía no tenemos viabilidad de poder enviar nuestro energético. A las personas que aún no cuentan con el suministro de gas, EPM recomienda cerrar las perillas de los gasodomésticos, cerrar las válvulas de paso de los gasodomésticos, cerrar la válvula de corte general en el centro de medición del inmueble y a quienes ya les fue restablecido el servicio deberán verificar que el lugar cuente con ventilación.